Pero bueno, ahora es el turno de Luli, antes de irnos, que nos trae también... Para terminar el día. Para terminar el día, para cerrar. Hoy les traigo un nuevo informe de Eforodata porque estamos en un año electoral, así que nos propusimos un poco analizar el conjunto de gastos que se destinan a financiar la actividad de los partidos políticos y de todo el proceso que demanda llevar elecciones a nivel nacional, tanto presidenciales como legislativas. Este informe abarca el periodo del 2007 al 2022. Y para comenzar, tenemos que entender que las actividades de los partidos políticos se financian de dos maneras distintas. Una, con aportes públicos, que son aportes regulares del Estado a través del Fondo Partidario Permanente, y fondos privados, que son aportes de los afiliados, donaciones y otras actividades que puedan llevar a cabo los partidos políticos. Este Fondo Partidario Permanente es un fondo, como bien dice su palabra, que administra el dinero de diferentes formas. En principio distribuye un 20% fijo para todos los partidos políticos por igual, y el 80% restante lo va distribuyendo proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de votos que obtuvieron esos partidos políticos en la última elección nacional de diputados. Si estos partidos políticos alcanzan por lo menos un 1% de votos del padrón electoral, se distribuye una proporción de ese 80% restante del Fondo. Pero es para diputados, o sea, cuando se toma en cuenta la elección de diputados, para después determinar el reparto. El monto y el reparto, digamos, a todos los partidos políticos. Como contraprestación, por decirlo de alguna manera, los partidos políticos tienen por lo menos que aportar un 20% a lo que sean investigaciones, capacitaciones y demás para, bueno, como un aporte, digamos, de ese fondo que ya están recibiendo. Para entender un poco la magnitud de lo que significa una elección nacional, tanto legislativa como presidencial, tenemos que entender cuáles son los organismos que intervienen en cada una de estas elecciones. Son cuatro. La Dirección Nacional Electoral, que se encarga de programar, organizar y ejecutar la política nacional electoral. La Justicia Electoral, que son quienes controlan el financiamiento, los partidos políticos, las actividades, organizan los padrones, las urnas, las mesas y demás. El Comando General Electoral, que garantiza la seguridad en el día de la elección en sí. Y el Correo Argentino, que es quien se encarga de alguna manera de todo lo que tiene que ver con la logística, la procesación, el proceso de datos, procesación, el proceso... Procedimiento, procesación. El proceso, el procesamiento, así se dice. Procesamiento, claro. De datos, el recuento que hacen luego al finalizar con el cierre de urnas y demás. Esos son los organismos que intervienen con toda la gente que tiene adentro estos organismos, por decirlo de alguna manera. Las conclusiones más importantes del informe se destacan algunas. Una principalmente es que los costos de las elecciones se duplicaron a lo largo de estos años. En el 2007 se gastó aproximadamente 30.000 millones de pesos y en el 2022 se gastaron cerca de 50.300 millones de pesos. Esto se explica un poco por la irrupción de las PASO. A partir del 2009 se agrega como una instancia más todo este proceso. Y, lógicamente, el gasto hace que se encarezca. ¿Saben cuánto cuesta en promedio una elección presidencial? No tengo idea. No sé cuánto vale ahora un kilo de papa. Millones. Felipe tiene razón y son millones, son 47.500 millones de pesos. Lo que demanda una elección presidencial y las de término medio alrededor de 41.000 millones de pesos. La elección presidencial del 2015 fue la más cara. Se gastaron cerca de 63.000 millones de pesos. Hay que contemplar que hubo ballotage en el 2015. Claro. Entonces, también se encarece esa elección. Seguida por la del 2011, en donde se ejecutaron 58.000 millones de pesos. Otra conclusión importante del informe es que del total de los recursos asignados, el 84% aproximadamente, corresponden al pago de salarios de todas estas personas que trabajan en todos estos órganos que mencionábamos. Claro, porque todo eso se paga extra. Sería domingo, digo, se paga como esa cuestión. De hecho, hay mucha gente que trabaja solo por ese día. Solo, claro. Que se contratan para la elección. Para la elección. Totalmente. Pago al correo argentino también y otras transferencias al sector privado. El gasto en personal es lo que se mantiene más o menos estable a lo largo de toda esta serie. Cerca del 55% del total de recursos. Pero los pagos al correo argentino aumentaron. Fueron aumentando progresivamente. Se arrancó, digamos, en el 2007 con un gasto promedio de 3.600 millones de pesos para pasar al 2021 a un gasto promedio de 14.200 millones en forma de pago al correo argentino. Se explica en parte por esto que decíamos, ¿no?, con la irrupción de las PASO a partir del 2009 y demás. Pero no queda como del todo claro porque además no está como en la nómina de gastos. No están desagregados esos gastos, sino que figuran como pagos a servicios comerciales y financieros. Lo que hace que no esté como del todo transparente esa parte, digamos. Siempre hay un recoveco para no... No terminas de entender, bueno, pero... Para el no blanqueo, ¿no? Claro, más allá de las PASO, ¿por qué hubo tanto aumento en estos años? Y principalmente en los años 2015 y 2017 es donde se registraron los mayores desembolsos al correo argentino. En el 2015, otra vez, hubo balotage, hubo segunda vuelta, podemos por ahí explicarlo de esa manera, pero bueno, son en esos dos años en que hubo como más desembolso, digamos, de dinero en esos dos años en particular. Y por último, y para cerrar, otra de las conclusiones importantes de este informe es que los partidos políticos en realidad empiezan a partir del 2019 a recibir menos dinero a través del Fondo Partidario Permanente. A partir del 2019 empieza como a decrecer ese fondo y son menos los recursos que se destinan a los partidos políticos para financiarlos. El piso histórico fue de 251 millones de pesos en el 2022 contra unos 3.300 millones que se repartieron, por decirlo de alguna manera, en el 2015. Así que a partir del 2019 fue decreciendo ese monto. Es un monto que se proyecta en el presupuesto nacional, así que también, bueno, dependerá de lo que se quiera destinar o de lo que se pueda destinar a esto. Así que este informe, ¿dónde lo encontramos? Este informe y otros más pueden encontrarlo en eforo.org.ar Y bueno, próximamente estamos trabajando ya en un nuevo informe que tiene que ver con maternidad y el impacto de la maternidad en el mercado laboral, así que muy prontito lo vamos también a presentar acá.